Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor es suficiente Quieres volver a dar, ni un minuto más Que va a alejarme de ti Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa No más llantos No más penas Hoy renazco Hoy soy nueva Hoy soy nueva Hoy soy nueva Hoy soy nueva Dime qué quieres hacer No me has hecho mucho bien He dado todo por ti Y ya no importa Ha sido un grave error Mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor Es suficiente Te voy a olvidar Y un minuto más Quiero alejarme de ti Ha sido un rastre que Me ha sufrido el amor Que te diga en 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 el amor